Bueno, queremos citar esta noche una canción también de una gente muy especial para los cubanos, se llama Compay Segundo, ¿no? Compay Segundo. Uno de los integrantes del Buenavista Social Club que a los 96 años dejó de existir. Pero para nosotros su música sigue viva, donde quiera que esté la seguimos haciendo y es una manera de dar a compusar también nuestra cultura. Para ustedes, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, ¡Chan-Chan! Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Interlinda de Oliva, de Francisco Pepilado, más conocido en el mundo por Compay Segundo, Y con el cariño que te tengo más de los pueblos, te da mi cerveza verdad, tu habito con los pueblos, tu vida. Y con el cariño que te tengo más de los pueblos, te da mi cerveza verdad, tu vida. Y con el cariño que te tengo más de los pueblos, te da mi cerveza verdad, tu vida. Y con el cariño que te tengo más de los pueblos. Y con el cariño que te tengo más de los pueblos. Y con el cariño que te tengo más de los pueblos. Y con el cariño que te tengo más de los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!